Entonces, el primer paradigma que quiero perladicar es este, ¿no? Es que, así como mucho le tiene miedo al EKG, o a leer un EKG, entonces no es difícil leer ni interpretar un informe de espirometría, porque no tienen que saber un montón de cosas, solo tienen que saber tres cosas nada más, pero la mayoría se marea en todos los números que aparecen, ¿no? Este es un caso, ¿no? Es un paciente real, la espirometría es este caso de este paciente. Es un varón de 39 años en ese momento, antecedente de asma diagnosticado a los 20 años. Entonces, acá no lo he puesto, pero el paciente tenía episodios respiratorios cada cierto tiempo que mejoraban solos después de una infección respiratoria. Y desde esa época solamente usas salbutamol condicional, pero acá no lo he puesto tan bien. En algún momento llegó a usar corticoides inhalados, ¿no? Pero en este momento ya no lo usamos. No es fumador y en el momento que le hicieron la espirometría estaba asintomático y el examen pulmonar era normal. Entonces, lo que yo les puse en el pre-test era solo la mitad del informe. Si le ponía todo, se iban a asustar y iban a cerrar el pre-test, ¿no? Porque esta era, creo que, una de las primeras preguntas, ¿no? Entonces, acá ven un montón de números, pero lo que tienen que ver no es todo. Son los parámetros acá, que son estos, creo que los quieren conocer, que es CFB. Les pregunto ya para no hablar yo solo. ¿Qué significa CFB? O FBC. Acá está en inglés, ¿no? El BF1 sí creo que lo conocen, ¿no? Ah, bueno, Fátima dice, no recuerda, pero el BF1 es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y Diana, efectivamente, ¿no? Es, FBC está en inglés, es la capacidad vital forzada. ¿Y qué significa PFPEF? También está en inglés, ¿no? En castellano es, o en español es FEP. Ok, es algo que no se usa mucho, ¿no? La mayoría lo ven acá nada más, ¿no? Es CFB, o CBF, BF1, y capacidad vital forzada. Perdón, esto es solo capacidad vital, y esto es capacidad vital forzada. Si ven, hay diferencias, no hay diferencias. Son acá tomados iguales. Pero cuando se mide es diferente, no sé si lo ven acá. Ok. Pre-capacidad vital forzada es un valor, y acá es un poco más. El PF significa flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo, que es el valor que generalmente da una flujometría, que se hace con un flujómetro, pero una espirometría lo puede dar también. Entonces, en muchas biografías, el FEP, o el flujo expiratorio pico, es un equivalente al VF1. Solo que acá se mide en volumen, y acá se mide en flujo, acá ven las unidades, ¿no? Esto es volumen litros, y esto es flujo, que es volumen sobre tiempo, que es cuánto volumen yo voto por segundo. Está acá. Con el flujómetro, las unidades son litros por minuto, pero lo único que tiene que hacer es multiplicar por 60, ¿no? Acá. Si es litro por segundo, litro por minuto sería por 60. Entonces, ¿qué significa esto? Es cuántos volumen yo voto por tiempo. Mientras más volumen vote, en menos tiempo, quiere decir que mi vía aérea está bien, ¿no? O sea, no está obstruida. Pero si yo voto menos flujo, quiere decir que hay algo que impide que vote menos, o sea, voto menos volumen en el tiempo, porque el tiempo no cambia, ¿no? Lo que cambia es el volumen. Entonces, esto es una medida, digamos, equivalente al BFUN. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque este valor lo puede dar una flujometría. Acá no vamos a hablar de flujometría, solamente vamos a hablar de espirometría. No sé si habrán visto el canal de YouTube donde cuelgo los videos de estas videoconferencias. He hecho una charla de manejo de crisis asmática, donde sí hablamos de flujometría. Pueden ahí revisar después de esta charla esto, ¿no? Pero acá vamos a hablar solamente de la espirometría, donde se analiza solamente el BFUN y la capacidad vital borsada. Y el tercer valor que se analiza es la relación, nada más. Que acá no está, está más abajo en el informe, en la segunda parte aparece la relación, que simplemente es una división, ¿no? Que es el BFUN entre la capacidad vital forzada. A ver, Fátima pregunta, ¿con el flujo expiratorio pico también puedo diferenciar entre patrón obstructivo o restrictivo? No. El flujo expiratorio pico, al igual que el BFUN, y lo vamos a ver más adelante, lo único que te dice es que es obstructivo o no es obstructivo. No te dice si es restrictivo. Solamente te dice que hay algo que obstruye, nada más, ¿no? Acá lo que dice es que en el primer segundo botas poco volumen, en el BFUN. Y acá te dice que en el segundo botas poco volumen, es lo mismo, ¿no? Solo que acá es en el primer segundo solamente y acá es un promedio, digámoslo así, ¿no? Entonces lo que te dicen es, los dos, si esto está disminuido, después lo vamos a analizar los valores. Es que hay obstrucción, nada más. Ojo también, y vamos a ver la sensibilidad más adelante. El hecho de que esto no esté disminuido no te descarta y por eso es que vamos a, bueno, eso lo vamos a detallar más adelante. Pero les adelanto. El hecho de que acá el BFUN sea normal, acá vamos adelantando números, es 90% del teórico del predicho, es normal. No descarta que el paciente tenga una enfermedad obstructiva. Ok, entonces acá lo único que tienen que ver, nuevamente les digo, es solamente esta primera parte. La mayoría solamente ve estas dos primeras líneas, pero yo les sugiero que analicen también la flujometría. Perdón, el flujo expiratorio pico, que es este. Tanto en el pre, que es pre-bronco dilatador, como en el post, que es post-bronco dilatador. Y acá lo que interesa no son los volúmenes ya, sino el porcentaje de cambio. Que ya el software ya saca los cálculos automáticamente. Lo que tienen que analizar es el cambio acá. Si es negativo, se pone negativo. Si es positivo, es así. Acá todos los cambios son positivos. Entonces vamos a avanzar ahora. Acá les hicimos una pregunta en cuanto a este análisis. Y eso me va a guiar la discusión más adelante. Entonces lo cambié. ¿Por qué? Porque la mayoría no conocía que era índice de TIFENO. Entonces lo que le puse que es, no la relación que ven acá entre BFUN y capacidad vital forzada, sino es la relación con la capacidad vital. Vamos a hacer los dos cálculos y van a ver la comparación más adelante. La respuesta correcta es esto. Pero bueno, el 30% dijo que no sabía. Está bien. Y acá, bueno, no sé si han calculado mal. O acá creo que han calculado solamente... Perdón, han calculado con la capacidad vital forzada. Lo único que tienen que saber es estas tres cosas. Para analizar una espirometría. Es el BFUN, es la capacidad vital forzada y es la relación. Que puede salir más abajo en la espirometría o ustedes lo calculan. Esto no es difícil. Entonces, una espirometría normal es... Primero comenzamos abajo. Con esto es que diferenciamos si el patrón es constructivo, nada más. Si es más de 70%, la relación es normal. Y si el BFUN es más de 80%, también es normal. Lo que tenía restricción es la capacidad vital o la capacidad vital forzada. Que acá lo normal es 80%. Entonces, simplemente el patrón obstructivo y restrictivo tiene cambios en esos valores, digamos, que son... Perdón, en esos parámetros que no son normales. Entonces vamos a analizar la primera... ¿Qué tipo de enfermedad que es la obstructiva? Fátima pregunta. ¿Ese porcentaje respecto al esperado? Claro. Es respecto al predicho. Y sale automático, ¿no? Después vamos a analizar los... Volver a los resultados de la espirometría. Esto sale automático. No es esperado sacado de valores de poblaciones. No. Es de acuerdo al software y ahí tienes que poner los datos del paciente. Los valores son calculados de acuerdo a edad, género, peso y talla. Y con eso sale automáticamente el predicho. Para definir un patrón obstructivo, son estos dos valores, nada más. El BFUN y la relación entre el BFUN y la capacidad vital forzada. Acá es menos de 70% y acá menos de 80%. Pero solamente... Si el paciente está compensado, ojo, puede esto ser mayor. Y si el paciente está muy comprometido, inclusive, esta relación puede variar. ¿Por qué? Porque la capacidad vital forzada como era acá puede disminuir. Por lo tanto, la relación acá, si yo bajo este valor, puede normalizarse. O pseudo-normalizarse, ¿no? Por eso es que cuando tienen mucha duda, pueden usar el índice TIFENO, que es la capacidad vital, ¿no? Lo vamos a ver aplicándolo a la espirometría que vimos hace un rato. Y el patrón restrictivo es solamente esto. Es disminución del 80% o menos del 80% de la capacidad vital forzada del predicho. Nada más. Esto puede ser... El BFUN puede ser normal o reducido. Y también el BFUN también puede ser normal. Ustedes pueden encontrar, y es frecuente ver, encontrar una capacidad vital forzada de menos del 80%, pero además también encontrar un BFUN, una relación BFUN-capacidad vital forzada disminuida. En ese caso sería un patrón mixto, ¿no? El paciente tiene, y esto se ve frecuentemente en pacientes con secuela TV, ¿no? Tienen restricción porque tienen secuela TV, ¿no? O sea, hay fibrosis, etcétera, etcétera. Pero además, por el componente inflamatorio que lleva en el componente, en los bronquios, en mucho del árbol bronquial, también tiene un patrón obstructivo. Y falsamente, muchos médicos tratan las fibrosis pulmonares por tuberculosis con inhaladores, ¿no? Pero extrapolan eso a pacientes que vienen solamente con enfermedad restrictiva. No vamos a hablar acá de fibrosis pulmonar, pero eso es una mala conducta, ¿no? No es un tratamiento de acuerdo a guías, ¿no? A ver, por definición, las bronquiectasias, Fátima pregunta, las bronquiectasias no son un patrón obstructivo, ¿no? Son una dilatación de bronquios. Entonces, no funcionan como obstrucción. Eso no funciona al final, o perdón, o pasa el aire por ahí, ¿no? No hay un patrón obstructivo allí. Por definición, las bronquiectasias son dilataciones anormales de los bronquios. Entonces, las bronquiectasias no es el componente obstructivo del paciente con secuela T. Es otro. Y muchas veces revierten, pero no lo suficiente, ¿no? Y por eso algunas bibliografías latinoamericanas escriben como causa de EPOC, porque acá no se fuma mucho, al menos en la población mayoritaria, ¿no? Quizá en clínicas sí se haya pacientes con exposición a tabaco, ¿no? O ya no se usa mucha leña, ¿no? O sea, las personas en provincia ya tienen inclusive cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual vienen con EPOC. Y sacando el dato o viendo la placa, es una placa secular, ¿no? Pero el paciente mejora con bronquialatadores, ojo, sintomáticamente, ¿no? Entonces, esto es lo único que tienen que saber para interpretar una espirometría. Nada más. No es que, no hay más cosas. Simplemente definir, saber, esta relación menos 70% de la relación BF1, capacidad vital forzada, si es baja, obstructivo, si es normal, pero si es mayor del 70%, es normal o puede ser restrictivo. Ahí el siguiente paso es analizar la capacidad vital forzada. Si es normal, solamente sería obstructivo, y si es anormal, sería un patrón mixto, obstructivo, restrictivo. Y ahí van después al BF1. Si está bajo, está obstruido en ese momento. Si está normal, no descarta, ojo, la obstrucción. Y acá, obviamente, está normal, o puede ser reducido también, pero lo que marca es la capacidad vital forzada. Solamente dos patrones. La espirometría sirve para eso. Para definir un patrón obstructivo, restrictivo, y algo adicional, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es si mejora o no como lo colquialatador. Nada más, y eso simplemente es ver el número que sale en el porcentaje de cambio. Nada más. Y bueno, saber cuál es el valor de corte. Entonces, no era solamente hacer el cálculo, sino le pregunté cuál es la interpretación. Entonces, los mismos cinco que no sabían qué era el índice Tiffenó, respondieron no sé. Pero acá hay una, después me di cuenta, la respuesta correcta inicial es esta, ojo, interpretando la espirometría. El BF1 no mejora significativamente, lo vamos a ver más adelante. El PEF sí, van a ver el porcentaje, qué porcentaje es. Entonces, la respuesta correcta es que el PEF mejora significativamente con bronquialatador. Pero en realidad esta no es una pregunta, digamos, que necesites la espirometría para responderla, ¿no? Porque el paciente tiene el antecedente de asma, se ha tratado con bronquialatadores y no tiene síntomas. Entonces, por definición, sí está controlada, ¿no? Pero antes quiero mostrarles una, esto es una bibliografía del American Family Physician. Bueno, esto es un paciente que tiene un patrón obstructivo y mejora con bronquialatadores. ¿Por qué? A ver, vamos por par. Nuevamente, acá como ven, está simplificado, no nos están dando toda la espirometría, sino lo que interesa. Que es, como vieron, capacidad vital forzada, BF1 y la relación en porcentaje. Esto es lo que vi, las medidas del paciente, ¿no? Que es el actual. Este es el porcentaje del predicho, pero acá ven los valores reales que tiene el paciente en el momento. 5.18 es más del límite inferior, esto significa límite low normal, ¿no? Es el límite inferior normal. Esto, el BF1 no es, es menos del límite inferior normal, pero la relación es 68%. Si se acuerdan, el cuadro anterior, menos del 70% yo defino una enfermedad obstructiva. Entonces, con este primer valor, antes de bronquialatadores, yo ya defino que el paciente tiene una enfermedad obstructiva, pero que no es menor de 80%, ¿no? Acá es 81%, tal vez uno no es menos del 80%, entonces dirías que no es obstructiva, no. Lo que dirían es que en ese momento no tiene probablemente una obstrucción tan severa como para darle síntomas, probablemente. El paciente ya va avanzando en la broncoconstricción, en la inflamación, esto va a bajar. Pasamos acá al análisis broncovilatador. Solamente vemos el cambio. Entonces, después de darles al butamol, Acá los volúmenes aumentan, sí se ve, ¿no? Pero esto no lo veamos acá. Veamos el porcentaje y cambia nada más. Entonces, la definición para catalogar como reversible es el BF1. Entonces, después de dar un colatorio, acá es más de 30%. ¿Cuál es el valor de corte para decir que un valor de BF1 es reversible? Pregunta abierta. Acá de lejos es reversible por 30%, pero ¿cuál es el valor de corte? Lo vamos a ver en la definición de ASMA del GIN. Pero acá sobrepasa de lejos, ¿no? Entonces, esto, como ven acá, es un patrón obstructivo por relación BF1, capacidad vital forzada, menos de 70%. Esto sale automático, a pesar de que el BF1 es más del 80% del predicho. Esto es lo que manda, la relación. Y es reversible, ¿por qué? Porque después de broncovilatadores, el porcentaje aumenta más del valor de corte, en este caso 30%. El valor de corte, de acuerdo a guías, es 12%. Si tiene 12 o más, es reversible. Si tiene menos de 12, ojo, no es que no sea reversible, solo que no es significativo. Ahora, eso es variable, ¿no? Depende mucho de quién hizo la prueba, de si se inhaló adecuadamente el sarbutamol, etcétera, etcétera. Pero acá de lejos que es reversible. O sea, no siempre está este valor. Si es menos de 12%, debe tomarse como anajatabla, ¿no? Decir, no, este paciente no tiene reversibilidad y por ende no es asma, ¿no? Y no le doy tratamiento. Van a ver que no solamente debemos guiarnos de una espirometría. Entonces, ahora sí apliquemos al caso, ¿no? Entonces, nuevamente, para repasar, es un varón de 31 años, antecedente de asma, usaba solamente en ese momento sarbutamol condicional, no es fumador, y en ese momento sin síntomas y examen pulmonar normal. Entonces, estos son los valores, ya le dijimos temprano que estos son los valores que importan. Estas son las unidades. Entonces, ya vimos hace un rato, es solo capacidad vital forzada y BF1 en este parámetro. Acá sacamos con cálculos la división, ¿no? El BF1, capacidad vital forzada, que es para definir patrón obstructivo, en este caso sale 0.81. Entonces, teóricamente, es más del 70% y sería normal o no sería un patrón obstructivo. Pero tenemos el dato del paciente que no solamente tiene ya diagnóstico de asma, sino usa salbutamol, que es tratamiento para asma, cuando se descompensa. Ahorita no lo usa, probablemente porque no está en invierno, ¿no? Entonces, pero eso no dice, o sea, el hecho de tener una espirometría, en este caso normal, no dice que el paciente, o sea, no descarta que el paciente sea asmático, ¿no? Solamente dice que en este momento no está obstruido, nada más. Obviamente, si un paciente no tiene el antecedente, ustedes, sí, pues no les queda otro que interpretar en este caso que es normal, ¿no? A lo que vamos es que los valores de espirometría van a depender mucho de si el paciente esté sintomático o no. O sea, no les descarta la enfermedad si el paciente está asintomático. Entonces, a veces, para ayudarse, el índice TIFENO es este, ¿no? Es tomar el VEF1, pero no sobre la capacidad vital forzada, sino sobre la capacidad vital, que es un poco mayor, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si es que el paciente está más comprometido, bajan los dos y la relación puede salir normal, pero aún así, calculando desde el índice TIFENO no es 79. O 78.6, ¿no? Algunos marcaron 78, otros marcaron 79. Tampoco, ¿no? Tampoco baja de 70%. Entonces, esta espirometría nos diría que este patrón no es obstructivo. Y si vamos al VEF1 más aún peor todavía, ¿no? Es 90% del predicho. Entonces, no sería obstructivo. Pero, por eso les digo que también vayan más allá y vean el VEF, perdón, el flujo expiratorio pico, que es el PEF. Miren acá, el límite inferior que es LLN de 7.75, pero acá tiene 4.94. Esto es menos del 50%. Esto sí es disminuido. Como les dije hace un rato, van a ver que en flujometría, que esto es el valor que sale con la flujometría, igual, el valor de corte, algunos dicen que es 75%, otros dicen que es 80%, pero de lejos está disminuido. Entonces, por flujo expiratorio pico, sí tendría un patrón obstructivo por disminución, ¿no? Ya les dije que son equivalentes. Y ahora vamos a, ah, entonces, esta interpretación sería normal, normal, normal. Y si nos quedamos acá, diríamos que el paciente no tiene asma, pero no, pues no, el paciente, según el flujo expiratorio pico, tendría disminución, ¿no? Está disminuido. Entonces, sí tendría una obstrucción. Ahora, vamos a ver, ¿esto es reversible o no es reversible? Esto es un patrón obstructivo, pero hay que ver si es reversible. Ahora, es difícil que el paciente revierta si ya está casi normal, ¿no? Si el BF1 es 90%, ¿cuánto va a mejorar si ya está casi normal? Difícil, ¿no? Entonces, por ende, acá el porcentaje de mejoría es solo 8%. Si tomamos el valor de corte 12, no habría reversibilidad, pero, si vemos el flujo expiratorio pico, como está más disminuido, y yo le doy broncohidratadores, miren, ¿no? Sube de casi 5 a 7.6 y el porcentaje es más del 54%. Acá, en flujometría, el valor para ver mejoría es 20%, pero de lejos, sobrepasa. Entonces, si yo me quedo solamente con el BF1, diría que es normal y que no revierte, entonces el paciente, si viniera sintomático, no le estaríamos, le diríamos que está normal, pero no, porque el paciente viene con síntomas, ¿no? Entonces, la espirometría no es 100% sensible y van a ver los valores exactos de sensibilidad más adelante. A lo que voy, puede haber falsos negativos, negativos, ¿no? Como, si recuerdan las charlas previas, esto sería un test, ¿no? Esto sería un test para yo confirmar o descartar el diagnóstico, pero para eso necesito tener una prueba que sea muy sensible y que sea muy específica, ¿para qué? Porque los laelijos salgan altos, o el positivo salga alto y el laelijos negativo salga abajo. entonces acá el flujo expiratorio de un pico sí mejora de lejos, 54%, pero el BF1 no mejora, pero vamos más allá. Si yo hago una resta, 4.13 menos 3.83, la mejoría es de 300 mililitros. Ahora, ustedes dicen, ah, esto es un valor arbitrario, o este es un valor, a alguien le puede parecer mucho, poco, etcétera, etcétera, ¿no? La definición de asma también vamos a ver más adelante de acuerdo al GINA, define reversibilidad cuando ocurren dos cosas, ¿no? Una mejoría del 12%, pero también una mejoría de 200 mililitros. Acá mejora 300, entonces es algo significativo, ¿no? Por eso lo pongo a decir una interrogación, porque por porcentaje no mejora, pero por volumen sí mejora, ¿no? Entonces, a lo que voy o lo que quería ponerles con este caso era que la espirometría no sirve solo para confirmar el diagnóstico de asma ni para descartar. Es una ayuda en ciertos casos y para mí la forma más más útil de usar una espirometría es como la usa el enfoque diagnóstico de la guía británica. La voy a poner más adelante para que comparen lo que dice el GINA, que es lo que nos enseñan todos del pregrado, ¿no? Solo se quedan en GINA, GINA, GINA. Pero es mejor leer otras bibliografías para tener más, digamos, fundamento, evidencia para yo hacer una mejor disquisición diagnóstica con los pacientes. Bueno, todos van a venir igual. Van a venir casos varios que ustedes van a tener dudas en decir si es asma o no es asma. Pero ahora sí vamos a analizar los casos clínicos. Entonces, como les dije, simplemente no se asusten de todos los números que ven acá. Vean capacidad vital forzada, BF1, la relación, si viene acá, si no la sacan ustedes, y los valores. A grandes rasgos es 70% para la relación y 80% para el BF1. Y también para la fulgometría, para hacerlo ya estándar, para el flujo expiratorio pico. 80, 80 y 70. Y para la, acá no vamos a ver la fibrosis o el patrón restrictivo, para la capacidad vital forzada un patrón restrictivo es 80%. Y acá sale todo, no tienen que hacer muchos cálculos, simplemente ubicar el porcentaje que tengo que analizar, nada más. Y acá el porcentaje de cambio, nuevamente lo que tienen que saber es 12% para BF1 y 20% para flujo expiratorio pico.